¡Eh, Montenegro! ¿Qué tengo esto? ¡Gracias! Hola, mi nombre es Rodolfo Montenegro, yo reciclo chatarra y si quieren saber el por qué, síganme. Un talentoso de la invención. Así podemos definir a este vecino de Capellades de Alvarado en Cartago. Pues le da un segundo uso a la chatarra, para crear ingeniosos aparatos. Para aquí en el pueblo yo soy como quien dice el marido de alquiler, ¿verdad? Lo que es electricidad, arreglo máquinas de coser, las ajusto, las calibro, tanto las planas como las overlock, portones, llavines, todo lo que sea soldadura. En fin, casi un marido de alquiler. Rodolfo es quien, como dicen, le salva la tanda a más de un vecino agricultor o emprendedor con sus inventos. Ejemplo de su trabajo son estos alados, que construyó con diferentes objetos de desecho, entre esos, llantas de bicicleta. Me han salido muy buenos los araditos. Yo se los pedí a él con el fin de mejorar las siembras. Se hicieron varias pruebas, bastantes pruebas, para que quedaran, digamos, trabajando bien, ¿verdad? Hasta que le llegamos. Si no hubieran personas como estas, uno no pudiera, porque uno se dedica, digamos, más que todo, digamos, a la agricultura. Pero necesita todos los días herramientas novedosas que le ayuden a uno a trabajar mejor todos los días, ¿verdad? Todo lo que es el hierro es, de verdad, por favor, es reciclable. De igual forma, no sé, este, la de las llantas. Yo hago muchos trabajos con las llantas, con las maderas, con las tarimas. Bendito sea Dios, hasta los galones plásticos de agua, los sifones, han servido para maceteros. Este es uno de los tantos inventos que Rodolfo ha hecho, pero yo quiero saber de qué se trata, ¿qué es esto? Ok, María Irán, y como puedes ver, esta es una máquina de moleros, antigua, normalmente, de nuestros abuelos, del cual, este, yo traté de facilitar un poco el trabajo, ¿verdad? A lo que son las personas hoy día, el cual le pusimos un motor de lo que es de bomba de agua, para que fuera más rápido, más eficaz y no tuvieran que estar en ese esfuerzo. Que, de hecho, aquí tengo a la persona que adquirió este aparato, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido con esta máquina? Muy bien, excelente. Más bien, estamos trabajando con ella. Y, digamos, si un kilo de maíz lo hace como en 10, 15 segundos, ya está molido. Y queda excelente el trabajo. Su trabajo es, sin duda, aplaudido por el pueblo. No solo por su talento, también por su valentía. Pues, pese a una delicada enfermedad que le afecta desde hace unos 11 años, sigue en pie de lucha. Tengo 11 años de tomar quimioterapia. Soy paciente de leucemia, meloide crónica. Bueno, me dejaron fase terminal. Primero que nada, yo no lo podía creer, ¿verdad? Pero también está por dentro del ímpetu, ¿verdad? De luchar. No hay día que yo no le dé gracias a Dios de verme realizando cada día un trabajo. Ver los dones de Dios, porque no es de uno, no es echarse uno las flores. Entonces, si usted me dice a mí que yo saqué un curso de soldadura, esto o el otro, no, para nada. Y estoy muy contento con Dios que cada día me bendice con cada uno de todos los proyectos que a mí se me vienen a la mente, a la imaginación. O que yo veo y quiero de verdad hacerlo todavía más grande. ¡Gracias!